La violencia es constitutiva del ser humano. El ser humano tiene una agresividad que es innata. Esa es la famosa pulsión de muerte de la que hablaste. Exactamente. Y es más, cuando un chico nace es pura pulsión de muerte. No es cierto que el hombre nace bueno y la sociedad lo violenta. Es exactamente al revés. El hombre, el ser humano, nace destructivo. Y a un chico hay que enseñarle que no rompa las cosas, que cuide los juguetes, que comparta, que no le tire de los pelos a sus compañeritos del jardín, que a las nenas no se les pega. Todo hay que enseñárselo. Porque al nacer es una pura pulsión que busca ocupar un lugar cuasi biológico en el mundo. Y justamente para eso estamos los padres, los adultos. Para eso ya le hemos puesto un nombre antes que nazca. Para que entre a la cultura. Para eso lo hemos esperado con un lugar y un deseo. Para que llegue siendo mucho más que un ser biológico. Pero a ese ser biológico hay que presentarle la batalla de enseñarle que las cosas se consiguen de otro modo, con la palabra, a pedir, a esperar, a ser capaz de compartir. Todo eso se va construyendo. Por supuesto hay momentos históricos que movilizan y estimulan lo peor de uno y del ser humano que sigue estando allí. Sí, pero yo no creo, Sabri, que esta sea una de las épocas más violentas. Digo, creo, vos sos una mujer que lee mucho y te sé, te conozco estudiosa. Digo, creo que basta con que yo diga simplemente edad media para que a vos se te vengan imágenes mucho más crueles que las de hoy. Por supuesto, claramente, pero lo que digo es, estamos hablando de, el femicidio es una realidad en nuestro país, como lo es en el mundo, pero en nuestro país es un problema grave. Sí, sí, porque siempre el más fuerte ha sido cruel con el más débil. Digo, y hoy hablamos del femicidio y está muy bien hablar, hablamos de que hay que hablar, ¿sí? No van a dejar de matar a las mujeres si nos callamos la boca. O sea, este, entonces está muy bien hablar de esto y es una realidad. Y cuando de algo se empieza a hablar, se empieza a abrir la puerta para solucionarlo. Porque tengo para mí que mujeres golpeadas y lastimadas han existido siempre. Y tengo para mí que a veces ha habido épocas donde esto estaba casi naturalizado. Y creo que incluso hoy en muchos lugares están naturalizados. Yo que viajo por todo el país, me he encontrado en algunos lugares, cuyo, bueno, no voy a dar el nombre porque va a quedar como estigmatizando. Después te lo digo a vos si querés. Pero entrar a una feria artesanal en pueblos muy chiquitos. Y darme cuenta que las mujeres que estaban vendiendo sus cositas tejidas y esa, el 60-70% de esas mujeres tenían un golpe. Tenían un ojo hinchado, tenían un labio partido. Y yo me daba cuenta que hablaban, tomaban mate, como si no pasara nada. Y yo sabía que eso me estaba denotando, que en esa cultura es bastante común que a las mujeres se les pegue. Te hablan relaciones violentas. Y de verdad están naturalizadas. Es que la adolescencia es una etapa de la vida caracterizada por una imposibilidad de manejar los impulsos. Sobre todo los impulsos sexuales que devienen con el desarrollo y con la pubertad. El adolescente no sabe muy bien qué hacer con esto. Y sobre todo los hombres, que tienen una cuestión mucho más física, o sea, que descargan mucho más por lo motriz. Por ahí las mujeres son más simbólicas. Escriben, tienen un diario íntimo. Chusmean, se pelean, pero desde la palabra. Esta cosa cuando uno dice, uy, se juntan tres mujeres y empiezan a hablar. Es la manera que tienen las chicas. De decir, sí, sí, como aquella, aquella torranta, aquella, pero hablan más. Los hombres que son más de la acción, por eso descargan, se empujan en las escaleras. Los chicos son en el colegio, lo sabemos los que hemos sido docentes. Eso el reclamo nuestro hacia ustedes es, no me escuchás. Bueno, a vos no, que vivís de escuchar, pero en general. Bueno, y claro, claro, exactamente. No, 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 no. No, 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 no.